Buenos días, Catiusca, Manuel, información en vivo desde Chorrillos. Nos encontramos en el grifo de Petro Perú, del cruce de las avenidas Prologación Guaylas y Matelini. Aquí, durante toda la noche, han llegado mototaxis de diversos distritos para poder abastecerse de GLP. Hemos conversado con algunos de ellos, ellos vienen desde Surco, Barranco, San Juan de Miraflores, porque ellos nos indican que en sus respectivos distritos lo han recorrido varios lugares, han buscado encontrar este combustible y no lo han encontrado, y por ello han llegado acá y han estado realizando cola desde la noche de ayer. Ellos han estado durante toda la noche, hemos conversado con parte del personal de Petro Perú, quienes nos han indicado que no han tenido descanso, que si bien la cola en un comienzo no estaba tan extensa, actualmente hay que resaltar que se está dando la vuelta a la manzana, no han tenido chance de descansar, siempre han estado en constante recarga y recarga, porque principalmente lo que se ha conglomerado aquí son la gran cantidad de mototaxis, de diversos colores, de diversas empresas y, como dije, de diversos distritos. Entonces hemos conversado con algunos de ellos, quienes nos han señalado, principalmente este problema, no encuentran combustible en su respectiva área, escuchemos. ¿En estos días? Sí, allá más que todo acá en surco, en los griferías de arriba no hay, ni en Tiravanti, ni allá ni en las flores, en los grifos de arriba de surco, ya tenemos que, vamos para tres días ya sin gas. No hay, en todo surco, solamente estaba abasteciendo el grifo Energigas, pero cada media hora subían 50 céntimos, resulta que se han quedado sin gas, no ha llegado, entonces nosotros nos estamos viviendo en obligación de salir a Chorríos, a San Juan, en Vía María, en Vía Salvador, mis compañeros, estamos cargando y ahorita estamos haciendo cola, porque ayer nos hemos quedado varados sin gas desde las 5 de la tarde, todos. Sí, hubo escasez en la parte de mi zona de GLP, y estuvo que ir acá hasta Chorríos, que no encontraba por mi zona. ¿En estos días cómo ha logrado trabajar? ¿Cómo ha logrado continuar con sus labores? Bueno, tuve que dejar de trabajar algunas horas para ahorrar gas. Como hemos escuchado, está la situación que están viviendo los mototaxistas que se encuentran en este sector. Hay que recetar que se están haciendo dos colas, es una cola general para tantos vehículos, carros, autos, como mototaxis, sin embargo, llegan a la entrada del grifo y se separan en dos. Hay exactamente un distribuidor para vehículos de autos normales y otra para motos, y dentro de todo, la fila está avanzando bastante rápido. El medio del asunto es que, como comentan los trabajadores de este grifo, la fila nunca desaparece, siempre está presente. Hay que resaltar también que el costo del gas licuado de petróleo en esta área es de 7 soles con 80 céntimos. De igual manera, durante la noche hemos estado realizando recorridos por varios grifos de la ciudad, y por ejemplo, el grifo del cruce de las avenidas de 28 de julio en la avenida Brasil, en el cual se estaban abasteciendo una gran cantidad de vehículos desde ayer a las 5 de la tarde, y ya no cuentan tampoco con gas licuado de petróleo. Y esto se repite en varios grifos que durante el día de ayer estaban siendo aglomerados por diversos conductores que buscaban poder recargar sus vehículos para salir a trabajar. Esta es la información que tenemos en vivo desde Chorrillos. Informamos de Andalucía César Ego para Exitosa Perú en los 95.5 de la FM, exitosa la voz de los que no tienen voz.